Un placer, un aplauso fuerte. Entonces mire, esa es la cimentación donde está montado todo el edificio, esa es una losa de 1.20, esas son las fisuras, esto se va a separar, mire. Y se desarrollaban varios accidentes en esos momentos, hoy prácticamente ya tenemos la vía más accesible, y este es el segundo proyecto que tenemos en la carretera, y ahí CACO 1 está funcionando. El Departamento de sheer la cu육atenado y elopsinado que seänn rodó. El Departamento de Trev. El Departamento de Trev. Gracias por ver el video.